Increíble, en un giro digno de una telenovela en horario estelar, cinco peces gordos del Partido Demócrata, incluyendo al mismísimo Jerry Nadler, han soltado la bomba. ¿Quieren que el buen Joe Biden se eche para atrás en la carrera presidencial del 2024? Sí amigos, parece que la Casa Blanca podría estar recibiendo un hasta la vista baby antes de lo esperado. La presión sobre el abuelo Joe está subiendo más rápido que el precio de los aguacates en el súper, y todo esto gracias a una reunión secreta con Joaquín Jeffries, donde nuestros protagonistas demócratas decidieron que es hora de cambiar el libreto. Entre los que le pidieron amablemente a Biden que, ya siéntese señor, se encuentran pesos pesados como Jerry Nadler, Joe Morell, Adam Smith, Jim Himes y Mark Tacano. O sea, no estamos hablando de cualquier hijo de vecino, sino de los meros meros de los comités de justicia, servicios armados y de inteligencia. Vaya combo, no. El respetado diario The Wall Street Journal reportó que la grieta en el apoyo a Biden es más grande que la que deja un aguacero en una calle mal pavimentada. Y la cifra de demócratas, que le están diciendo by Felicia, a Joe ya ronda los 10, incluyendo varios líderes clave. Todo esto ha generado más dudas sobre el futuro de Biden que una novela de misterio mal escrita. El hombre ha estado insistiendo en público que él es el mero candidato demócrata, pero con las últimas encuestas poniendo los seis puntos abajo de Trump, la cosa se está poniendo color de hormiga. Y no es solo cosa de legisladores. Grandes donantes y estrategas del partido también le están haciendo ojitos a la idea de buscar un sustituto para evitar que Trump vuelva a la Casa Blanca como si fuera su rancho personal. Los principales medios progresistas, desde The New York Times hasta The Washington Post, también están haciendo presión para que Biden haga mutis por el foro, preocupados de que no pueda llevar una campaña enérgica ni liderar el país con firmeza. Así que, prepárense para más drama político, porque esta novela aún tiene muchos capítulos por delante. No se despeguen de sus asientos, que esto se va a poner bueno.